Fui residente del Dr. Casas, a mi querido maestro que quisiera expresarle estas palabras. Siempre lo he admirado, gracias por formar parte de mi formación académica como internista. Lo tengo siempre en mi corazón, gracias por todo. Y conocí al Dr. Jorge Casas en el año 1999, durante mi residencia en el hospital Loaiza, rotando en el 1 segundo. Desde que lo conocí, me di cuenta de su gran amor por la enseñanza. Recuerdo las visitas médicas con él, donde nos enseñaba de manera muy firme y muy inteligente que todo se centraba en mi paciente. Tuve la gran oportunidad de revisar mis rotaciones como externa, como interna y posteriormente como residente de medicina interna con el Dr. Jorge Casas Castañeda. Con mis compañeros de residentado solemos decir que la medicina es antes y después del Dr. Casas. Él me enseñó a reconocer el real impacto de nuestras decisiones médicas diarias, el impacto de nuestro comportamiento, de nuestras palabras, en la vida de nuestros pacientes y en su familia. Soy otro Guillén López, médico internista. Aunque soy pergrado Cayetano también, pues sí conocí a los dos casos en mi última vacación. De darle uno. Allí fui testigo de primera mano de la lección que le tenían varios estudiantes de la universidad. Estoy y estaré muy agradecido con el Dr. Casas. No solo por eso, sino también porque le vio venir algo bueno, incluso antes de que yo lo mismo no me conociera o descubriera, como para poder ingresar a trabajar con un médico internista en el médico Pabello 1 segundo del Hospital Guayas, del cual era jefe en aquel momento del Dr. Casas. Recuerdo claramente la frase del Dr. Casas. El poder que tiene la educación te permite tocar una vida y cambiar. En todos sus alumnos dejó una huella muy grande. Lo recordamos siempre y siempre trataremos de seguir sus enseñanzas.